¡Azucarado! Estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Ella me llega a querer Estoy enamorado, estoy enamorado Mi vida no la cambiaré por nadie Felicio me sentiré, si a su lado yo viviré Y si ella me llega a querer Me la llevo ahora Si no quisiera ¡Viene, hombre, que eso no mata! Toma la vida y a ella Me la llevo ahora Me la llevo yo Con esa cara tan linda yo no miraré a otra mujer Ay, 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 cantando la pasaré Si a su lado yo viviré Ay, ay, seré como un rey ¡Y tú, mi reina! ¡Así, ven, así! ¡Azucarado! Ella me llega a querer No más la miraré a ella Ella me llega a querer Me la llevo ahora Me la llevo yo Con esa boca tan chula yo no miraré a otra mujer Ay, 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 cantando la pasaré Si a su lado yo viviré Ay, ay, seré como un rey ¡Quiereme, quiereme, quiereme! ¡Cógeme, cariño! ¡Escorzate la vida! Ella me llega a querer Mi vida no la cambiaré por nadie Ella me llega a querer Me la llevo ahora Me la llevo yo Con esa cuerpazo lindo yo no miraré a otra mujer Ay, 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 cantando la pasaré Si a su lado yo viviré Ay, ay, seré como un rey ¡Azucarado! Amor 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 CC por Antarctica Films Argentina